Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, yo soy Ainania y hoy vamos a hacer una meditación de 5 minutos más o menos para empoderarnos y para poder encarrelar nuestras vidas tal y como nosotros queremos y así poder vivir en máxima plenitud y felicidad y espero que os unís a mí, que os guste y namasté primero de todo vamos a buscar una posición cómoda porque vamos a estar 5 minutos aquí buscad si tenéis un bloque o un cojín de meditación una vez estáis aquí buscad tener la espalda recta como si yo viniera y os tirara de un hilo de encima de la cabeza de la coronilla vamos a poner las manos encima de las rodillas, pueden estar mirando hacia el suelo o simplemente hacia arriba incluso haciendo el chin mudra y si queréis bajamos la barbilla ligeramente hacia el pecho y vamos a respirar conscientemente inhalamos y exhalamos siempre por la nariz los hombros pesan por gravedad bajan hacia el suelo se separan de nuestras orejas notamos las cervicales como se estiran como crecen un poco y buscamos cambiar nuestro ritmo cardíaco controlándolo con la respiración bajando estas pulsaciones si os es más fácil para poder concentraros en la respiración podemos llevar la mano izquierda encima del pecho y mano derecha encima del estómago y hacemos la respiración yogica siempre por tres fases enviamos el aire en la zona del estómago inhalamos estómago hacia afuera se abren las costillas pecho hacia afuera tenemos todo el aire y exhalamos baja el pecho el pecho costillas y abdomen hacia adentro inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo ahora me gustaría que pensaras en una situación en que estuvieras muy feliz muy feliz de tu niñez de tu infancia un momento que sintieras pues de máxima plenitud mucha alegría contento con todo tu entorno contento con tu familia o con tus amigos y amigas del cole quizás es una fiesta de aniversario quizás es un momento paseando por la naturaleza busca este momento exhalo crazy y siente la energía que rodea todo tu cuerpo en ese momento ahora esta energía intenta transportarla en un momento de éxito que ahora de adulto hayas tenido, un momento donde hayas sentido esta plenitud, esta confianza, esta alegría, felicidad, que todo está en su sitio y además está donde debe estar, busca este momento de tu vida adulta, de madurez y transporta ya finalmente en el momento en que te encuentras ahora, ahora con tu trabajo actual, ahora con tu vida y sus circunstancias, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con el dinero que ganas, con lo que necesitas y no necesitas para vivir, con lo que tienes y lo que no tienes para vivir y siente que es lo que falta para llegar a completar esta energía, este halo de energía para estar pleno. Cuando lo tengas visualiza que cambio hay que hacer, que cambio tu tienes que hacer y ahora que lo estás visualizando te digo que si lo sientes, si lo ves, tu ya tienes el poder de cambiar esta situación. Inhala, exhala, este vacío que te falta, inhala y llénalo de energía que tú ya posees, exhala, inhala y encuentra la fuerza para hacer estos cambios, para ir en busca de esta meta, de este objetivo, de estar lleno, porque tú ya has sentido esta felicidad, ya sabes que es estar ahí y quieres encontrarlo. y por lo tanto la búsqueda, este camino para llegar ahí, va a ser lo que te va a llenar, esta acción de poder llegar a tus objetivos. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, lleva las manos al centro del pecho y piensa tres veces, repítelo en tu mente, soy capaz, soy capaz, soy capaz, soy capaz, soy capaz. Si os ha gustado, suscribiros o me buscáis en mis redes sociales, lo que sea. ¡Gracias!